Bueno, ya estamos en directo a través de la página de Facebook de la revista de medicina y salud pública. Al otro lado, tengo el honor de compartir esta noche la conversación con el doctor José Rodríguez Forengo, quien es el director ejecutivo del Puerto Rico Health Science Trust. No, no. ¿No se llama Health Science Trust? Puerto Rico Public Health. Public Health. Public Health Trust. El de salud pública. Ese es nuestro pariente casi. Si no me metes en problemas con mi jefa. Ah, claro que sí. Bueno, eso es un think tank científico. Hacen investigación. En fin, están muy al tanto de lo más reciente sobre la pandemia que enfrenta el planeta y Puerto Rico. Y a propósito, mientras sigue el avance de la pandemia, Puerto Rico ya está en un nivel de alerta rojo. Pues posiblemente todavía no estamos en rojo. Estamos acercándonos. Naranja. Naranja. Estamos en naranja con la preocupación de que siga aumentando la cantidad de decesos, de contagios, de ocupación hospitalaria, de ventiladores, etcétera. Pero hay buenas noticias y es que posiblemente tengamos una vacuna o más de una circulando muy pronto a final de año. Así que queremos hablar con usted, doctor, sobre qué implica esa vacuna, cuáles son las distintas clases de vacuna. Y sobre todo que conteste muchas de las preguntas que tiene el público, ¿verdad? De perspicacia sobre si se ponen o no se ponen esa vacuna cuando esté disponible. Así que vamos a comenzar hablando sobre las candidatas que ya han solicitado, por lo menos la de Pfizer, que ha solicitado ya aprobación, un tanto urgente, ¿verdad? Para distribución urgente. Esa de Pfizer, ¿en qué consiste esa vacuna, doctor? Bueno, primero, gracias nuevamente por la invitación a estar con ustedes en estas charlas nocturnas para que las personas puedan entender un poco de lo que se está discutiendo con relación al COVID-19 y en particular con las vacunas. Esta vacuna de Pfizer en particular, ¿verdad? Que es similar también a la de Moderna, que también va a estar pidiendo autorización próximamente. Ya Pfizer tiene hasta una cita con la FDA en dos semanas para presentar los datos que todavía no nos hemos visto completamente, ¿verdad? Eso es algo que vamos a estar mirando. Es una vacuna que primeriza en términos de vacunas, en términos de que lo que estamos tomando son pedazos de ácido ribonucleico o mRNA, en donde luego de que tenemos ese compuesto, que se lo vamos a estar inyectando a las personas para ver que entonces se creen como las pistilos que tenemos en el coronavirus, ¿verdad? Que el coronavirus tiene una forma en donde tienes el núcleo, pero que tiene como unas pistilos, ¿verdad? Tiene una fístula en las cuales, por eso es que se le llama coronavirus, porque es como si tuviese una corona. Entonces lo que vamos a estar creando con este tipo de compuesto es que tu propio cuerpo esté creando este tipo de partículas. Así que cuando se crean ese tipo de partículas, lo que hace el cuerpo tuyo es que cree que está siendo infectado y tu sistema inmune va a estar creando anticuerpos en contra de esas partículas. De manera tal de que cuando te expongas en algún momento al coronavirus, per sea la partícula completa, pues tengas los anticuerpos y puedan atacar rápidamente a la partícula y la destruya. Ahí, pues, como te digo, es la primera vez que se va a estar aprobando este tipo de tecnología para vacunas. Porque antes lo que se hace es que se cogía un pedazo del virus o de una proteína y se le inyectaba a la persona. O se cogía un virus atenuado, que también se le podía inyectar a la persona y entonces se creaba, entonces, el sistema inmunológico. Doctor, precisamente al ser la primera vez que se utiliza para vacunas y la rapidez con que se ha podido elaborar, ha levantado muchísimos cuestionamientos. Si pudiéramos un poco arrojarlo sobre qué otras investigaciones y con qué otros virus quizás ya se estaba trabajando de manera que tengamos en tiempos récord esta vacuna o estas vacunas. Y lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Por el tiempo récord es con la cantidad de personas que tenemos contagiadas. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo una vacuna para el dengue o para el VIH, la cantidad de personas que están expuestas a ese virus es bastante limitada. Por lo tanto, para obtener un gran número de personas que se infecten durante ese periodo puede tomar años. Sin embargo, lo que tenemos en este momento es que este virus, el SARS-CoV-2, que nos da la enfermedad del COVID-19, está tan prevalente. Tenemos tanto que la cantidad de personas que se van a estar exponiendo e infectando va a ser mayor. Por lo tanto, el denominador, en términos de ese tipo de estudios, es muchísimo más grande que lo que tenemos con los otros virus, de manera tal de que se puede acelerar el proceso. No es que estemos adelantando muchísimo en términos de mirar si la eficacia es más rápida que la otra que tenemos. Creo que hemos... Me entró una llamada y... Sí, fue algo poco, pero estaba usted explicando, ¿verdad? Perdona, aquí me están preguntando sobre... Y vuelve y me llama. Ah, pues usted está usando entonces el móvil. El tema es un tema que va a generar muchísimas preguntas y muchísimas llamadas, doctor. Permíteme un momento aquí, que ahora ni te oigo. Ok. Pues estamos hablando con el doctor José Rodríguez Orengo y estamos hablando sobre las vacunas, ¿verdad? Ya hay una que ha sometido una petición a la FDA que regula, ¿verdad? Los medicamentos y también lo que se consume en Estados Unidos. Y, bueno, eso, doctor, también es objeto, ¿verdad? De alguna suspicacia porque las personas desconocen cómo es ese panel de evaluación. En este caso, la comunidad científica también ha levantado muchas banderas. Es un comité asesor científico ajeno a la FDA y a la industria. ¿A quiénes se evalúan esa vacuna? Y la evidencia que va a presentar Pfizer. Sí, prácticamente son expertos que han estado dentro de la ciencia de las vacunas y que han estado en otros paneles anteriormente, ¿verdad? Así que lo que se buscan son personas que hayan tenido experiencia en el desarrollo de vacunas. Ahí hay muchas personas que son académicas, hay otras personas que están dentro de la industria y hay muchos científicos y médicos que han tenido exposición al desarrollo de vacunas. Así que, en momento, ¿verdad? Es un comité amplio. Permíteme un momento porque es que... Bueno, y si usted acaba de unirse a la conversación, estamos hablando sobre las vacunas que se están trabajando para combatir la pandemia del COVID-19. Hay una que lleva a la delantera porque es la primera que ha solicitado a la FDA aprobación para su uso rápido o de emergencia. En la población le sigue la de Moderna. Y el doctor José Rodríguez Orengo está explicando, ¿verdad? La metodología que utiliza estas dos vacunas, que es una metodología novel, la primera vez que se utiliza para vacunas, pero las dos básicamente son similares y tienen una efectividad de sobre el 90%, según la información que han presentado, ¿verdad? Eso va a ser evaluado por comités científicos que tiene la FDA y también la comunidad científica internacional ya ha señalado que también interesa poder ver más de cerca la evidencia que provean estas compañías. Hay una tercera que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que utiliza otra metodología, así que queremos conversar con el doctor sobre eso para que ustedes vean, ¿verdad? O sea, que vacuna no es exactamente lo mismo, ni las vacunas son lo mismo para tratar distintas condiciones, aunque la pretensión es la misma, ¿verdad? Un manejo de salud pública para tratar de preservar la vida, mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y reducir la mortalidad a nivel del planeta. Esta de AstraZeneca, la información salió recién, tiene menos efectividad hasta ahora, un 70%, pero tiene una gran diferencia y sobre eso queremos hablar con el doctor, que muy pocas personas conocen realmente el manejo, ¿cómo se va a manejar, cómo se va a distribuir a todo el planeta estas vacunas que representan un riesgo todavía o un reto todavía tan grande como el de desarrollarla? Así que, pues no sé si ya el doctor logró... Sí, ya, creo que estoy por aquí de nuevo. Ah, pues doctor, no sé si estabas escuchando lo que más o menos se resumía para el público y les decía que la tecnología alrededor de la de Moderna y la de Pfizer era más o menos similar. Es correcto. Mencioné e introdujo el tema de la de AstraZeneca y Oxford, que utiliza otra fórmula, si nos puede comparar ambas. Sí, básicamente lo que te estaba comentando, ¿no? De que en la de Moderna y Pfizer lo que estamos utilizando es la parte molecular per se del virus, ¿verdad? Para crear proteínas que puedan estimular nuestro sistema inmunológico, mientras que ahora en la de AstraZeneca lo que se cogió fue una partícula de un chimpancé, básicamente. Entonces, se coge de nuevo parte de esa pístula que tenemos del virus y entonces se inyecta a las personas para que se cree entonces el sistema inmunológico y los anticuerpos para que cuando vuelva a estar expuesto al virus, pues no te pueda crear esa respuesta fuerte para evitar el contagio del COVID-19. Las tres reclaman pocos efectos secundarios. Entre los efectos secundarios, ¿cuáles ya se han detectado? Bueno, el mayor que se ha visto es el usual, ¿verdad? El que cuando te inyectan algo en tu cuerpo te va a doler por el pinchazo que te están dando. ¡Ay, Dios mío! Hoy nadie me llama y hoy todo el mundo me quiere llamar. Bueno, es que sabían que íbamos a tener esta conversación. Otro reto bien grande es el manejo de estas vacunas porque las primeras dos requieren una refrigeración bajo cero, ¿no? Cuatro grados bajo cero, no veinticuatro grados bajo cero. Frente a la de AstraZeneca que aunque tenga menos efectividad, un 70%, pues no requiere tanta refrigeración. Eso es correcto. Eso pues también es una dificultad porque a la hora de distribuir, aunque una sea, digamos, más efectiva, pues ¿cómo se va a distribuir? Porque esos aparatos no existen en todo el planeta. Y exactamente, particularmente para las poblaciones vulnerables y los países en desarrollo que no tienen la capacidad de poder almacenar este tipo de producto a unas temperaturas que son realmente frías, ¿verdad? Para la de Pfizer tenemos que llegar a menos 70 grados Celsius. Y en frío, eso es como tú pones ahí una cerveza y en menos de cinco minutos ya está lista para tomar con hielito, ¿verdad? Y en fría. Y hay pocos sitios en el mundo, ¿verdad? Y las universidades usualmente tienen bastante de este tipo de instrumentos para poder guardar muestras biológicas. Aquí en Puerto Rico entendemos de que las universidades de Puerto Rico, el Ponce Health Science University, la UCC, nuestro centro de FDA Clinical Research. Aquí tenemos cinco de esas máquinas que podemos guardar productos a esa temperatura. Entonces la de Moderna, pues es un poco más, es fría, pero no es tan fría como la de Pfizer, ¿verdad? Podemos ahí llegar, es como si la pusieras en el congelador de tu casa, que sería menos 20 grados centígrados. Así que esa, pues es un poco más fácil de poder conseguir este tipo de refrigeración. Pero aún así, el poder llevarla de un sitio a otro para poder inyectarla, poder distribuirla, se hace muchísimo más difícil que la que va a ser con las otras de AstraZeneca. También tengo que mencionar de que no es solamente Estados Unidos que está haciendo vacunas, ¿verdad? Oh, sí. Rusia ya estrenó la suya. Hungría creo que iba a usar también, o iba a distribuir la de Rusia. Pero Rusia, a pesar de que ya tiene la vacuna, que no sabemos exactamente, ¿verdad?, cómo se está distribuyendo, también tienen un rebrote, otra gran cantidad de resurgimiento, ¿no?, del COVID en distintas regiones. Eso es correcto, ¿verdad? Así que, y también China tiene cuatro vacunas diferentes que también están distribuyendo. Ya en China se han distribuido a sobre un millón de personas. Así que ellos están también en ese proceso y están adelantados en... No se habla mucho en la parte occidental sobre los chinos y lo que están haciendo allá con relación a la vacuna, pero ya tienen algunas vacunas y las están también distribuyendo. Y ellos están... Crearon hasta un programa para dársela libre de costos a los demás países en desarrollo. Así que el COVID-19 viene a ser también un ente de situación política a nivel mundial, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo se van a estar desarrollando estas relaciones del occidente y el oriente con relación a los diferentes países que necesitan y que van a estar necesitando este producto. Claro, eso es un análisis bastante interesante y profundo, porque nos trae también al tema del costo de estas vacunas. Sé que estas primeras dos son mucho más costosas que la de AstraZeneca y Oxford, que sería mucho más barata, precisamente porque es más fácil de distribuir, ¿verdad? Se uniría a la distribución ya existente de vacunas en el planeta. De hecho, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, dicen que sería la distribución de vacunas histórica, ¿no? La más grande, más compleja, de mayor cantidad de vacunas también en la historia de la humanidad. ¿Verdad? Y la logística para hacer eso va a ser interesante, porque una cosa es la ciencia, una cosa es hacer la investigación clínica y tener los resultados, y la próxima, que entiendo que puede ser hasta más difícil que la primera, porque los números que estamos hablando son billones de personas, no estamos hablando de millones, estamos hablando de que a todas, prácticamente en todo el mundo vamos a tener que estar ofreciendo este tipo de vacunas para poder lidiar con la situación que tenemos al momento de la pandemia. Claro, y en medio de una crisis económica, muchos países en desarrollo quizás no tengan ese dinero, ¿verdad? Para proteger a sus poblaciones. Así que el resto del planeta tendrá que, esperemos ser generosos en ese sentido. Pues, como estaba diciéndote, China e India, que también están produciendo vacunas para cuando estén ya aprobadas por diferentes países, ellos indicaron de que iban a estar proveyéndolas. India a un costo menor y China libre de costo. Así que la relación política mundial va a estar interesante, porque, como dicen en los Estados Unidos, there is no free lunch, ¿verdad? Nadie da nada de gratis. Así que en algún momento cobrarán a los demás países por esa gestión que hicieron. Pues, doctor, yo tengo muchas preguntas, algunas del público, que he ido recogiendo durante el día. Una es la concepción de si una vez aparezca la vacuna, tengamos la vacuna, ¡puf! No, definitivamente que no, ¿verdad? Para llegar a un nivel de control con relación a la población, el número que se estaba ofreciendo para toda pandemia es un 60%, ¿verdad? Para tener lo que le llaman la inmunidad de ganado, la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, de la sociedad. Sin embargo, dada la situación de este virus en particular, ya hay expertos que indican que debe ser de un por ciento mayor, de hasta un 85%, que eso lo hace entonces mucho más complicado con relación a lo que vamos a estar ofreciéndole al público. Así que, hasta que no lleguemos a ese número, pues puede ser como el sarampión, como lo que ocurrió hace poco en Nueva York, ¿verdad? Que hubo personas que no se estaban vacunando, y al bajar esa inmunidad de grupo, pues el exponerse al virus vuelve a retomar. Así que, pudieran haber en Puerto Rico y en Estados Unidos, que sabemos que hay poblaciones que no quieren vacunarse para nada, pues que tengamos brotes en esos lugares. Y hasta que no lleguemos a ese número en particular, que estamos viendo ahora que va a ser hasta un 85%, pues vamos a tener todavía infecciones que van a estar acumulándose durante ese periodo. Sí, sobre esa campaña de los anti-vaxxers, podemos también tener una serie de programas, porque las teorías son muy interesantes, ¿verdad? Y son bien diversas. Pero, siguiendo la línea de preguntas del público, hay quien pregunta que si el virus muta y la vacuna te va a seguir protegiendo, o si habrá que todos los años tener una vacuna nueva, como ocurre con la influenza. Bueno, ¿la influenza es un coronavirus? No. Pero es de la familia, ¿verdad? Es de la familia del SARS-CoV-2. Así que uno no le puede pedir peras al palo de China, de naranja, ¿verdad? Así que se van a aparecer. Así que no sabemos cuánto tiempo va a estar la inmunidad. También es una pregunta que tenemos que contestar. Va a estar cuatro meses, seis meses, un año, dos años. Todavía eso no vamos a saberlo hasta que pase un tiempo. Con relación a las mutaciones va a depender del cambio que tengamos en esta capa que tenemos afuera del virus, ¿verdad? Cuando tenemos mutaciones que son completamente diferentes a lo que creamos la vacuna, pues sí. Puede ser de que esa vacuna no sea eficaz y tengamos que reaccionar y realizar otra vacuna para esa mutación. Y como bien sabes, ya tenemos mutaciones en Europa que son distintas a las que se iniciaron. Y hemos tenido personas que se han infectado con dos diferentes virus. El mismo coronavirus, el mismo SARS-CoV-2, pero con mutaciones. Por eso, en ese caso, si te vacunas en esta parte del mundo, viajas a esa otra parte del mundo, es posible que no tengas inmunidad, aun cuando estés vacunado. Vamos a ver de cómo va a ser esa mutación. Tendríamos que estudiarla y hay un grupo enorme de científicos a nivel mundial que están recogiendo todas estas mutaciones. Y lo que se hace para la vacuna de la influenza es que se recoge también los virus que han estado durante ese periodo, durante el año, y se rehace la vacuna para el próximo año. Así que con una probabilidad mayor de que vamos a tener esa cepa en la comunidad. Muchas personas también preguntan cómo podrían adquirir la vacuna. Obviamente hay un orden de prioridad, pero ¿cuándo estaría disponible, digamos, para el público en general? Para el público en general esto va a estar hasta, yo entiendo, hasta verano del año que viene. Al principio se va a estar ofreciendo principalmente a los profesionales de la salud, aquellos que están en la primera línea, los que están en hospitales, los que están en las enfermeras, los tecnólogos, los terapistas, los médicos que están allí en todo momento. Eso van a ser los primarios, seguidos rápidamente por las poblaciones vulnerables que van a estar, aquellas personas que tienen una edad en donde su sistema inmune está bajo, pues proveerles esa oportunidad para evitar de que si se ofrece aún el contagio, que la enfermedad no sea tan grave, ¿verdad? Y que podamos evitar gran cantidad de las muertes que tenemos al momento. Y luego vamos a ir haciendo ese, bajando en edades hasta que lleguemos a los niños que todavía no sabemos. En los niños no hay estudios, así que esa es una pregunta pregunta que se quedará en el aire por un tiempo con relación a si va a ser eficaz o no. En niños esperamos que sí. Todo tiene que indicar que sí, pero todavía no tenemos la respuesta. Doctor, ¿y por qué la doble dosis de estas primeras vacunas? ¿Por qué es necesario? Porque en los experimentos que se hicieron al principio, se vio de que si solamente tú le pones una dosis, tu sistema no crea tanta inmunidad para protegerte. Así que hace falta, es como lo hacemos para otro tipo de vacunas. Lo único que es un poco más tarde en tiempo, ¿verdad? Que te dan la primera dosis para que estimules el sistema inmune y el segundo es el que te ofrece entonces la protección total o mayoritaria, ¿verdad? Porque en total, cuando estamos hablando de aquí, es un 95%, un 70% y todavía yo estoy buscando los datos, ¿verdad? Estamos esperando que salgan los datos a la luz pública para entender qué es lo que significa ese 95% y cuántos fueron los infectados. Si fueron en la parte de placebos, si de los 10.000 solamente fueron 5 que se infectaron y en la de producto fueron 145, 150 los que se infectaron para ver cuál fue esa distribución. Porque algo que sí se está haciendo es que los números para estos estudios son enormes. Estamos hablando de 30.000 personas y es un tiempo récord, como te había comentado, porque la exposición es mucho más rápida. En algunos casos es 15.000, así que la cantidad de personas que están participando es amplia. Al principio nos habían dejado afuera a los latinos y a los negros y ahora se empezaron a reclutar bastante. En Puerto Rico tratamos de que llegaran las vacunas aquí para hacer estudios, no se pudo. Pfizer nos dijo que no. Esperábamos que tenera la de AstraZeneca. Estábamos discutiendo un contrato y nos dijeron que no. ¿Y al que usted se lo atribuye? Prácticamente ese dinero, me imagino que enviar un coordinador para que revise un estudio aquí en Puerto Rico, pues se le hace más fácil a ellos el tenerlo cerca en los Estados Unidos para darles ese seguimiento. Pero aquí somos buenos reclutadores. La gente participa en estudios. Son héroes, ¿verdad? Como él siempre ha dicho, en vez de la otra palabra que utilizan por ahí, yo entiendo de que las personas que participan en estudios clínicos son héroes, porque están poniendo de su ser, están poniendo de su tiempo, y cuando salen los productos, entonces todo el mundo los quiere tomar. Así que estas personas son realmente bravas, unas personas bravas y héroes que nos dan de su ser para que nosotros eventualmente tengamos productos que sean seguros y que sean efectivos. Claro, ya escuchamos de un puertorriqueño que estaba participando desde los Estados Unidos también en una de esas vacunas. Pregunto, doctor, como mucha de esta investigación continúa, si aun cuando obtenga ese permiso de uso inmediato de emergencia, se le puede revocar. La FDA le podría revocar el permiso. Sí, como se han revocado otros medicamentos que han estado en el mercado, ¿verdad? Porque se tiene que dar el seguimiento de seguridad. Lo que estamos diciendo ahora mismo es que la vacuna es efectiva. Y al momento, en estos cuatro meses que se ha dado, ha sido segura. Pero para hacer un estudio hay que continuar mirando la seguridad de la vacuna y eso se sigue hasta que se termine el estudio de la fase 3 y luego se continúa en otro estudio fase 4 en donde ya es comunitario y ahí se entra entonces más información. Y si se encuentra de que la seguridad de ese producto no es suficiente, definitivamente que se eliminara. Claro, como Puerto Rico cae bajo jurisdicción de la FDA, pues nosotros debemos presumir que esas vacunas, si se aprueban, también serían distribuidos casi simultáneamente en Puerto Rico. Supongamos que eso es así, ya la Guardia Nacional hizo una orden de compra para esos congeladores que tienen limitadamente la clase, digamos, a los académicos, ¿verdad? Y instituciones universitarias y algunos hospitales. ¿Cómo se vislumbra esa distribución ahora que usted es parte, ¿verdad? De ese comité asesor científico del nuevo gobernador. Bueno, ya la subsecretaria de Salud, que es una experta en la parte de vacunas, ¿verdad? Esa es su especialidad. Ella está trabajando en estos momentos con los diferentes componentes para su distribución. Ellos tienen un plan ya preliminar que le van a estar presentando al gobernador electo en las próximas semanas para que se haga una continuación de ese programa y que no se comience desde el principio, porque lamentablemente en otras ocasiones en nuestro gobierno se trata de comenzar de nuevo en cero cuando ya hay un trabajo realizado. Eso se está tratando de evitar completamente en esta ocasión. Y sí, esperamos que para enero se pueda tener este producto y se pueda empezar la distribución en Puerto Rico. Si se acepta, ¿verdad? Ahora en diciembre por la FDA, que todavía no sabemos. Pero si se aprueba, pues ya tenemos la vacuna. Porque si se acuerdan ustedes, lo que se hizo fue producción a riesgo. Lo que quiere decir eso es que las compañías produjeron ya la vacuna en grandes cantidades y si no funcionaba, lo que se iba a hacer era votarla. Así que ahora, si se aprueba, pues tenemos la capacidad de traerla rápidamente al público, particularmente a estas poblaciones que la necesitan inmediatamente. Y más allá del peritaje científico, a juzgar por la forma en que se ha comportado Wall Street también, que desde que se sabe de esta posible aprobación, los mercados se han estabilizado y algunos hasta han mejorado. Pero también queremos felicitar a la doctora Iris Cardona, quien lleva muchísimos años trabajando con los programas de vacunación. Y Puerto Rico tiene un bagaje, ¿verdad? Tenemos una gran historia de altos niveles de vacunación. No sé cómo eso ha cambiado ahora con el COVID. Creo que quizás se ha afectado un poco. Sí, particularmente en las poblaciones vulnerables nuestras, son bastante buenos en vacunarse. Las personas que tienen más de 65 años, el promedio de vacunación es bien bueno. Los que no estamos tan buenos es en los que se nos están infectando, que no van al hospital mayormente, ¿verdad? Son los jóvenes de 20 a 50 años. En ese rango, la vacunación, aún con influenza, no es tan buena como nosotros desearíamos para nuestra población. Pero sí en la vulnerable es muy, muy buena. Bueno, doctora, en términos de política pública, y de eso se trata el fideicomiso que usted dirige, la administración de vacunas, aunque tiene críticas y detractores, ha sido importante en el manejo, la preservación, mejorar la calidad de vida y salvar vidas a través del planeta. Si usted nos pudiera decir, ¿verdad?, todo el que dude sobre la importancia de las vacunas, la seguridad de las vacunas, ¿por qué quizás el beneficio es mayor que el riesgo? Dentro de los aspectos de expectativa de vida, ¿verdad?, que se mejoraron dramáticamente durante el siglo XX, que a veces uno se olvida de eso, el 80% de todos los elementos que se adjudican a que pasáramos desde 50 a 60 años hasta vivir ahora 83 años, 84 años las mujeres en Puerto Rico, hasta 79 años los varones. Antes vivíamos 50 años. Yo no estaría aquí, ¿verdad?, hace un tiempo atrás yo no estaría aquí. Se debe a la salud pública, al 80%. Y dentro de ese 80%, la expectativa de vida, gracias a las vacunas, es enorme, es más de un 20%. Así que el que esté aquí con nuestras edades y un poco más mayor, debe dar gracias de que a uno lo cogían en la escuela, lo ponían en una fila y le ponían las dos vacunas o las vacunas en los dos brazos. No sé si tú eres de esa edad o no, tú eres muy joven tal vez. Pero tengo cicatrices de vacunas. Pero a nosotros nos ponían en fila y nos vacunaban para protegernos, ¿verdad? La cantidad de beneficio que tiene el vacunarse, particularmente para muchas de las enfermedades que son detrimentales para la vida humana, es muchísimo mayor que el riesgo que tenemos. De otra manera, no se estarían ofreciendo. Doctor, no le he preguntado sobre el precio, pero no quería despedirme sin el costo de estas vacunas. ¿60, 40, 50 dólares lo van a estar cubriendo los planes médicos? ¿Cómo sabe si el gobierno piensa distribuirlas de manera gratuita? Porque ciertamente tiene un costo. Al principio, pues, va a ser de forma gratuita. El gobierno federal de Estados Unidos va a estar proveyendo las vacunas. Eventualmente, me imagino que vendrán las agencias gubernamentales que de Estados Unidos para ponerle un precio en particular, porque va a ser... ...con COVID-19 de diferente manera. Queremos que sea una normalidad bastante buena, pero vamos a tenerlo ahí. No nos vamos a olvidar del COVID. Claro, esa es una pregunta que tenía para nuestro amigo infectólogo, el doctor Lemuel González, si se unía. Y es si nosotros, si el COVID sería endémico, si eventualmente va a estar siempre con nosotros. Y, por lo tanto, la vacuna siempre sería necesaria, como con otros virus. A los próximos años, sí. Yo entiendo de que vamos a tenerlo por allí. Sí, esperemos que podamos controlarlo. Y si somos bastante conscientes con la utilización de las medidas de seguridad, podemos bajar ese riesgo que eventualmente, como en otros virus, pudiera salir de nuestra realidad inmediata. Pues estaremos siguiéndole el rato a esas vacunas y analizando con usted, ¿verdad?, los posibles cambios, datos nuevos que se agreguen, incluso todo lo que evalúe la comunidad científica sobre esas vacunas. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta conversación pausada y contestando algunas preguntas del público también. Así que muchísimas gracias. Perdona las interrupciones de las personas que me estaban llamando. Bueno, ya nosotros con el COVID y la pandemia hemos aprendido a ser pacientes y tolerantes con la tecnología. Todos la estamos utilizando. A veces abusamos de ella y que a veces no da, ¿verdad?, para todos nosotros y por eso se cae la señal. A veces, ¿verdad?, flaquea la señal. Pero no, estamos bien contentos de esta conversación y aprendimos mucho sobre esa próxima vacuna de la cual todos tenemos que estar informados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho. Claro que sí, y al público de la revista que nos siga en todas las redes sociales porque vamos a continuar hablando sobre el COVID y otros temas de salud pública. Buenas noches. Gracias. Gracias.